En esta información se confirmó la muerte de Alejandro Mason, el ex asesor de seguridad del gobierno. El ex asesor de seguridad del gobierno Alejandro Mason murió en el Hospital Nacional Dr. José Antonio Saldaña, donde estaba bajo custodia del estado desde finales del año pasado debido a complicaciones de salud, pero no fue hasta ahora después que se confirmó el deceso a través de su familia. Este es el acta de medicina legal donde se lee que perdió la vida debido a un edema pulmonar. Aunque faltan estudios que lo corroboren, la detención de Mason ocurrió en agosto de 2023. Luego que se determinara que este filtraba información al expresidente Mauricio Funes, el ex funcionario hizo señalamientos en contra del diputado de Nuevas Ideas, Eric García, acusándolo de tener nexos con el narcotráfico. Mason era procesado por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio de Mauricio Funes. El pandillero Jorge Alfredo Pérez Nieto fue entregado a la Policía Nacional Civil tras ser deportado por la Policía Internacional. El sujeto contaba con difusión roja y fue detenido en una zona limítrofe entre Estados Unidos y México. Pérez Nieto es reclamado por un juzgado de San Miguel que lo sentenció a 28 años de cárcel por organizaciones terroristas y homicidio agravado y se le sumarán nuevos cargos por agrupaciones ilícitas, lo que va a incrementar su pena en más años tras las rejas.